De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Todo su caminar de Berta fue la concientización. Para que no destruyan el río. No queremos ser desarrollados con engaños. Ha sido unos seis veces que he empezado a protestar. Berta, con su madre, en compañía de su madre, recorrió toda la esperanza y acompañando a su mamá, siendo partera, acompañó todo ese caminar y ahí fue donde descubrió Berta las carencias, las necesidades de ese pueblo y podemos decir entonces que la conciencia de Berta viene inspirada por su propio pueblo. Estuvimos desarrollando giras académicas por lo menos con Berta entre ocho y diez años. Los llevábamos a diferentes municipios de La Esperanza en donde Copín tenía su presencia y una de las cosas que Berta les hablaba a las y a los estudiantes era la necesidad de conocer sus raíces, de conocer de dónde se viene, de conocer su historia. Berta es el símbolo de la lucha por la defensa de los territorios. Berta se enfrenta a las transnacionales, como lo dije antes, de empresas financieras que pusieron mucho dinero para que el proyecto extractivista avanzara. Berta nos hizo un llamado a no dejar de luchar. Destacar que era una mujer que no le temía enfrentarse a nadie porque ella siempre decía que la justicia, la verdad, la asistía. Entonces fue como sus pilares, sus principios que la mantuvieron en toda su lucha. Desgraciadamente vivimos en un país en donde ser defensor del agua, de los ríos, del ambiente, ser defensor, ser defensora es un delito. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. Que a nosotros nos criminalizan, es decir, que somos terroristas y que estamos en contra del desarrollo. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nosotros también queremos ser desarrollados, pero no queremos ser desarrollados con engaños. Ya no queremos allá, en los nueve pueblos, ya no queremos muertos, ya no queremos mártires de nuestros pueblos indígenas, que los respeten. Son las comunidades las que se han levantado. Eso es lo más interesante en Honduras. Que donde se instala una minería, ahí la comunidad responde. La comunidad busca entrar por todo el proceso legal. Entonces hay una ley que le permite consultar entre ellos y ellos entonces deciden, van de frente al gobierno local y se hace una votación y lo que la gente decide, eso es lo que entonces procede. El tema agua ha levantado a las comunidades y eso entonces provoca que en muchos, muchos lugares del país tengamos esos levantamientos. A veces no son los movimientos sociales, son comunidades que se organizan para defenderse de la entrada de empresas que les van a quitar el agua. Honduras es un país grandioso, un país rico. Desafortunadamente es un país que los grandes tomadores de decisiones lo han empobrecido. Y quienes están recuperando esa riqueza son las y los defensores de tierra y territorio. El Estado responde con, en vez de proteger las comunidades de la contaminación que generan y de la destrucción que dejan, lo que hace el Estado es reprimir, utiliza la fuerza de sus policías y militares y arremeten contra la vida de la gente. En muchos casos los defensores han sido penalizados, el caso de Huapinol, que tiene ocho presos políticos, es el único, es el de todas las luchas que hay en el país, solo estos ocho están encarcelados, lo podemos decir claramente. No es que se levantan porque quieren, ¿verdad? o porque están ideológicamente opuestos a un gobierno que les está quitando sus recursos. Realmente es porque están claros de que sin ese recurso no van a poder vivir, ¿verdad? Somos, como dicen mujeres, que estamos enfrente de nuestra lucha, que esa lucha de Berta, pues, en nuestra comunidad, pues, nosotros la conmoveramos como que si ella estuviera viva, porque sentimos esa energía, esa fuerza de nuestra compañera Berta, que esa fue una gran mujer, que una mujer como esa, pues, quizás no vuelve a nuestro país, que va a defender los pueblos, que esas luchas, pues, que Berta hacía, pues, ninguna mujer se va a poner de frente de una bala para dar la vida por una comunidad, como lo hizo Berta. El caso Berta Cáceres es el caso más emblemático que tenemos en el país. Una luchadora social que se enfrenta a la entrada de capitales extranjeros a empresas transnacionales se enfrenta a la destrucción que estas empresas están desarrollando. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias... Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Berta renace cada vez que, cada día, en nuestras luchas, en las luchas del pueblo. Ella acompaña al pueblo en esa lucha. Ella vive, ¿verdad? Porque está viva en la esperanza que tiene el pueblo de reivindicaciones. Y ese llamado a que ya no hay más tiempo, ¿verdad? Eso hay que recordarlo siempre. Ya no hay tiempo, humanidad. Hay que hacer algo para rescatar, para que no destruyan el río, para que no destruyan el bosque, para que no destruyan la vida del ser humano. Eso es bastante importante en la lucha de Berta. Ella vive. Uno de los principios, pues, en todo su caminar de Berta fue la concientización. Ella decía que al pueblo se le debe de informar, se le debe de educar, pero educar para liberar, no educar para reproducir este sistema, sino para que todas las personas puedan tener las herramientas suficientes y tomar las mejores decisiones. Yo hace unos seis veces que he empezado a protestar que no me digan india. Yo soy indígena, yo no soy traída de la india. Yo soy indígena, soy originaria de Yarula, nací de allí, nací de mis padres indígenas allí, y allí les pido, hasta la misma iglesia, les estoy pidiendo respeto. Que me diga indígena y que no me diga india. Porque india es insulto para mí. Entonces voy a cantarle la cancioncita, espero no aburrirles y se la dedicamos a la naturaleza. La paz, la paz, el fruto de la justicia, don de Dios, que debemos aceptar. La paz, la paz, el fruto de la justicia, don de Dios, que debemos aceptar. Unidos hermanos cantando, queremos hacer la paz, la paz de nuestra conciencia, con Dios y con los demás. Unidos a la naturaleza, queremos hacer la paz, porque en ella trabajamos, para ganarnos el pan. Unidos a la naturaleza, queremos hacer la paz, porque en ella trabajamos, para ganarnos el pan. La paz, la paz, es fruto de la justicia, don de Dios, que debemos aceptar. Bueno, realmente es que se la cantamos cuando vamos al monte. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.